¿Qué pasa Tigre? ¿Cómo estáis? Espero que estéis más sanos que una pera. Mi nombre es Pepe Cuenca y os doy la bienvenida a otro vídeo para Chess24. Como todos sabéis, nos encontramos a escasos 12 días de que inicie el match por el título mundial, en el que se enfrentará Magnus Almendrado Carlsen, actual número 1 del mundo y campeón mundial, contra el número 2 del mundo, Fabiano Caruana, que se ha ganado el derecho a participar en este match gracias a que resultó vencedor del torneo de candidatos. Hace unos días comentábamos que de 2015 hasta 2018 se han enfrentado en 17 ocasiones a ritmo clásico y Magnus Carlsen se había logrado imponer en 5 de las 17 partidas y Fabiano Caruana solamente en una. El resto de partidas acabó en tabla. Hoy precisamente os vamos a traer esa partida en la que Fabiano Caruana consiguió doblegar a Magnus Carlsen. Es una partida muy interesante y espero que la disfrutéis todos, ¿vale? Así que abrocharos los cinturones, disfrutad de esta magnífica partida entre el número 2 del mundo y el número 1 del mundo. Y por supuesto, tengo que deciros que lo estaremos cubriendo todo en español, en inglés, en chino, en mandarín, en polaco, desde Chess24. Así que os esperamos el día 9, ¿vale? Corred la voz, corred la voz, que comienza el mundial y comienza el diableo. Bueno, sin más, me dejo de rollo y vamos a ver qué sucedió en la 64 casilla en esta espectacular partida. Bueno, Fabiano Caruana llevaba las piezas blancas y decidió abrir con E4. Esta partida es de 2015 en el torneo Norway Chess de Stavanger, ¿vale? Ya sabéis que Stavanger es un sitio muy bonito de Noruega, donde hay unos acantilados espectaculares que os lo recomiendo para ir de vacaciones si no habéis estado nunca. Yo lo recomiendo, pero no he estado, ¿vale? Pero también me lo recomiendo a mí ya de paso. Pero por lo visto es espectacular, ¿no? Y Magnus Carlsen decide jugar E5. Esto va a ser, creo que, una de las defensas más usadas por Magnus Carlsen en el Mundial. Creo que casi con exclusividad, a no ser de que en algún momento tenga que jugar a ganar y tenga que arriesgar con unas sicilianas. Pero creo que en el 90% de las partidas vamos a ver a Magnus jugando E5 con las piezas negras. Caballo F3 de Fabiano, caballo C6 y alfil B5. Aquí yo creo que en el Mundial vamos a ver tanto alfil C4, apertura italiana, como alfil B5. Las dos están muy de moda. Y contra elfil B5, Magnus decidió emplear la defensa berlinesa. Otra defensa que creo que vamos a ver o bien por un lado o por el otro, pero creo que alguno de los jugadores la va a emplear. Ya que es súper, súper sólida y las negras consiguen aguantar en numerosas ocasiones. Por supuesto, Magnus también ha jugado la española, como podríamos decir, la española principal con A6, ¿vale? Y tras alfil A4 luego podríamos llegar más tarde a posiciones de tipo Marshall o variante Arcángel o incluso variante Breyer. ¿Por qué no, no? Hay numerosas posibilidades en la variante principal de la española. Pero bueno, caballo F6, defensa berlinesa. Y aquí Fabiano Caruana decide entrar en el final con la jugada en roque corto. Por supuesto, aquí existen muchas variantes. Algunas de ellas son D3. Esta es la principal anti-berlinesa para evitar entrar en el filán. Tras lo cual las negras juegan alfil C5 desarrollando el diablillo. Y aquí de nuevo hay muchas posibilidades para las blancas. O bien C3, o bien en roque corto, o incluso la jugada alfil C6. Que tras D por C6 las blancas juegan caballo B2 y luego líneas muy agresivas. Que siguen tras D2, caballo C4, alfil D2, en roque largo. Y tratar de atacar en el flanco de rey una vez el negro se haya enrocado. Esto como pequeño resumen teórico, porque probablemente vamos a ver algunas de estas líneas en el campeonato del mundo. Perdonadme, que estoy un poco tieso. Como digo, en la partida se jugó en roque corto y caballo por E4. Aquí de nuevo existen dos líneas principales, que también creo que las vamos a ver en el mundial. Una de ellas es D4 y otra de ellas es Torre 1. Torre 1 es más sólida. Y tras caballo D6, caballo por E5, llegamos a este tipo de posición. Por ejemplo, alfil F1, que ya hemos también visto en alguna partida del campeonato mundial anterior entre Karjakin y Kalsen. Pero D4 es la línea principal. La idea de la negra es jugar caballo D6, comer en D4 es un suicidio, por razones obvias, ya que el rey todavía está en el centro. Caballo D6, aquí casi todo el mundo juega alfil por C6. Hay que decir que D por E5 es interesante, ya que tras caballo por alfil A4, el caballo de B5 queda completamente encerrado y recuperamos la pieza. Esta línea es muy interesante también, pero alfil por C6 es la más empleada. D por C6, D por E5 y también hay que saber que caballo E4 se solía considerar una jugada interesante, pero que ahora está medio refutada, si no me equivoco. Por tanto, casi exclusivamente todo el mundo juega caballo F5 en esta posición. Esto sería un resumen de lo que es la berlinesa, de las diferentes opciones que hay con Blanca para tratar de evitar el final o las diferentes posibilidades que tiene Blanca de enfrentar a esta defensa. Damos por D8 y rey por D8 y llegamos al final ultra estudiado de la berlinesa con el que Kramic volvió loco a Kasparo hace ya algunos años. Jugadores de élite la emplean constantemente porque es un final además muy interesante. Yo de hecho también alguna vez la he jugado para jugar a ganar, porque el final es más complejo de lo que parece. Son posiciones muy muy complicadas y no es nada fácil entenderlas. Vamos a tratar de hablar un poco de las consideraciones generales de la posición. ¿Qué es lo que ocurre? El negro tiene pareja de Diablillo, lo cual según Confucio ya es una pequeña ventaja, pero fuera de broma, el blanco también tiene un 4 contra 3 aquí muy interesante y por tanto, muchas veces, muchas ocasiones, el plan de las blancas va a consistir en avanzar dicha mayoría en el flanco de rey. Por eso H3 es una jugada que tiene lógica por muchos sentidos. Primero, prepara un posible G4 con ganancia de tiempo y segundo, cuando un caballo se retira a E7 va a evitar la jugada al fil G4. Además, por supuesto, le da un aire al rey en ciertas líneas. Hay que decir aquí que las negras tienen muchas posibilidades. Al fil D7, rey E8 es la que más se emplea en estas posiciones, seguido de un H5. Pero en la partida Magnus decide jugar H6, otra jugada que tiene muchísima lógica, cubriendo la casilla G5. Si, por ejemplo, ahora las blancas jugaran caballo C3, desarrollando el potrillo, las negras jugarían al fil D7 y, por ejemplo, tras torre D1, rey C8, ahora el rey no necesita cubrir F7, puesto que G5 está cubierto. Y como digo, precisamente, estas son el tipo de posiciones que son increíblemente complejas. Muchas veces el negro juega un caballo E7 para reciclarlo por G6, donde controla la casilla F4. Cuando las blancas juegan un G4, las negras rompen con un H5 para abrir la columna. Muchas ocasiones el caballo se queda también en E7 y se juega un C5 para cubrir la casilla D5 con el caballo de E7. Muchas veces el negro recicla al rey por B7 o incluso el alfil lo coloca en E7. Son posiciones muy, muy, muy complejas. Tras H6, las blancas juegan torre D1 para forzar que el rey vaya a E8. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, oye, Pepe, pues yo juego al fil D7 igualmente y no me cuenten mis longas que a la siguiente me voy a C8. Un tema táctico muy importante es el del avance del peón a E6, ya que ahora las blancas están ganando material. Pues ya que tras F por E6, caballo E5, ataque doble a D7 y F7. Única sería caballo D6, pero esta posición se considera ya ventaja blanca tras, por ejemplo, B4. ¿Vale? La idea es que nunca puedes comer, por C5 te están reventando absolutamente todo. ¿Verdad? En esta posición. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, pues entonces volvemos para atrás. Por cierto, ¿sabéis qué hace un perro con un taladro? Pues taladrar, ¿qué va a hacer? Seguimos. Torre D1, rey E8 y aquí caballo C3. Al final del vídeo os pondré otra problemilla de eso de pensar que ya he buscado hoy para vosotros. Y aquí la negra jugará un caballo E7. Otra jugada natural, por supuesto, es alfil E7 para enfrentar a los G4 con un salto del caballo H4. También la jugada alfil E6 tiene mucho sentido, pero caballo E7, como digo, es una jugada muy razonable. El caballo muchas veces en G6 va a estar muy, muy bien. E incluso, como vamos a ver en la partida, quizás el alfil se puede desarrollar vía F5 atacando el punto C2. ¿Verdad? Las blancas jugaron B3. Hay dos formas de desarrollar el alfil de C1. Una viene por F4, tal y como ocurrió en otra partida, que precisamente jugaron en el mismo año Caruana contra Carlsen. Y aquí, tras caballo G6, colocar el alfil en H2. La partida ha sido alfil B4 y acabó en tabla. Y la otra posibilidad, por supuesto, es jugar B3 y alfil B2. Donde este alfil, bueno, pues puede ejercer algún tipo de presión en la diagonal. Sobre todo puede haber algunos trucos relacionados con avanzar el peón una vez el alfil esté en B2 y el caballo se haya quitado de la casilla C3. Aquí, tras B3, la jugada quizás más natural era caballo G6, ¿no? Y tras alfil B2, bueno, varias posibilidades. Incluso el caballo a veces salta por F4 y vuelve a E6 o la jugada alfil E7. Pero en la partida, Carlsen decide jugar alfil F5 poniendo presión directa sobre el punto C2, sobre el peón Carlito. Y bueno, aquí realmente solo hay una jugada razonable que es caballo D4 defendiendo y atacando con ganancia de tiempo el alfil. Las negras ocultan su alfil en H7. Esta es una maniobra de doble filo, ¿por qué? Porque el alfil es verdad que está muy activo en esta diagonal. Y además controla el avance de los peones de las blancas a F5 a largo plazo. Pero, por supuesto, deja de controlar la casilla E6 y pueden existir ciertos avances peligrosos por parte de las blancas. Aquí hay que decir que si, por ejemplo, juegas E6 no pasa nada. Por ejemplo, caballo F5, comes, 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 controlo D7, tengo pareja alfiler y las negras no tienen absolutamente ningún problema. Es por eso que Caruana decide jugar alfil B2. Hay que decir también que no os podéis poner golosos. Que yo sé que os ponéis golosos y sobre todo, ¿cuándo es? ¿Hoy qué día es de la semana? Los domingos, ¿no? Los domingos os ponéis muy golosos, que yo lo sé. Que llega el día de comer tarta, chocolate y os queréis comer el peoncillo de C2. Pero cuidado porque aquí os pueden reventar absolutamente todo si jugáis C5 porque viene caballo B5. Incluso ese caballo B5 es interesante a veces sacrificando piezas debido a la situación del rey negro. Aquí caballo B5 te la meten y estás para abandonar. Unica torre C8, te como en A7 y vuelvo y estás prácticamente perdido. Es por eso que las negras jugaron torre D8. Todavía no juegan C5 y incrementan la presión sobre el caballo de D4. Caballo C2 por parte de Caruana. Como veis aquí las maniobras son estratégicas y muy divertidas. El caballo ahora se dirige E2 donde va a saltar quizá la casilla F4. Una casilla muy interesante porque va a seguir apoyando el avance del peoncillo a E6. E incluso puede haber ciertas maniobras con un caballo H5 presionando el punto en G7 una vez el alfil de F8 se haya desarrollado. Las negras jugaron caballo D5. Hay que decir que si juegas caballo F5 para eliminar un par de piezas que suele ser una técnica muy interesante cuando tiene desventaja de espacio. Las blancas simplemente lo evitan y luego el caballo viene a F4. Y como que el alfil de H7 está un poco atascado y el caballo de F5 realmente lo único que está expuesto a algún G4 en el futuro. Es por eso que las negras juegan caballo D5. Una jugada muy interesante ya que prepara el desarrollo del alfil a E7, evita momentáneamente el salto de caballo F4. Y no solamente eso, es decir, si las blancas juegan de una manera pasiva, digamos como A3, ahora sí que C5 es una jugada muy interesante. ¿Por qué? Porque el caballo de D5 defiende C7 y si caballo B5 podría venir simplemente A6 y ya no existen temas en C7. Perdonadme, estoy viejete, estoy un poco acabado, podríamos decir. Por cierto, hoy me he comido un filete de carne que parecía eso costillar de perro, parecía eso un sándwich de yunque, ¿no? Bueno, ya sabéis, chavales, comprar la carne buena, que luego pasa lo que pasa. Entonces, bueno, pues caballo D5, como digo, prepara todo ese tipo de jugadas genialiciosas y estupendásticas. Y las blancas deciden reaccionar rápidamente con C4 para dejarle vacante la casilla F4 a su potricio para buscar mejores pastos donde disfrutar. Caballo B4 buscando la casilla C2 y caballo F4. Y en este momento Magnus Carlsen realiza una jugada un poco extraña, ¿no? Que es torre G8. Quizá profilarsis contra algún caballo H5 cuando quiera desarrollar el alfil de C8 puede ser el motivo, ¿no? Y aquí las blancas deciden jugar G4. Si no juegan E6 de nuevo F6, creo que el negro está muy muy sólido con un alfil en E6. Pero Caruana decide jugar G4, que ahora tiene mucho más sentido porque no hay reacción en la columna H con un H5. Y G4 tiene un sentido muy claro, que es tratar de instalar un caballo en F5 para dejar al alfil de F5 fuera de juego. Si las negras capturarán ese alfil, las blancas van a tener un potentísimo centro de peones, además muy avanzado. Y aquí quizá Magnus comete otra imprecisión. Qué fácil es hablar desde fuera, ¿verdad? Como siempre decimos, los comentaristas de ajedrez tenemos que tener mucho respeto. Bueno, los comentaristas y no los comentaristas, los jugadores y aficionados, ¿no? Como siempre que estamos viendo un torneo, siempre vemos la barrita y dice ¡Oye, que Magnus no me ha hecho caballo D2, que era la mejor jugada según la barra! ¡Qué malo es Magnus, Carse! Oye, cuidado, ¿eh? Que luego es una cosa estar viéndolo desde fuera y otra cosa estar sentado ahí en el tablero, ¿eh? Que cambia muchísimo. Por eso, como digo, aquí Magnus juega caballo A6. Quizá era un poquito más precisa caballo C2, ¿vale? Y tras caballo por C2, torre por D1, torre por D1, alfil por C2, torre D2 y, por ejemplo, alfil B1, no está claro cómo las blancas terminan de progresar, ¿vale? La posición está más o menos igualada. Es verdad que tienen un poquito más de espacio y la apariencia de la posición es más agradable para las blancas, pero más o menos está igualada. Sin embargo, Magnus juega caballo A6. Un poquito artificial, ¿no? Como podéis ver, este torre G8, este caballo A6, son jugadas pasivas que realmente pierden algunos tiempos, ¿no? Y a partir de aquí, Fabiano Caruana juega de una manera espléndida. Salta con el caballo AF5. La idea de Magnus es clara. Juega caballo C5. Hay que decir que si aquí tratas de jugar G6, lo primero que el alfil se te queda aquí encerrado en H7, muerto risa, y lo segundo que hay bombazos del tipo G6 en esta posición. Ya que si peón por caballo, E por F7 y la torre no tiene sitio. Y luego hay un caballo E6 jaque que te está machacando vivo. Por eso, tras caballo F5, Magnus juega caballo C5. Fijaros que realmente el caballo en C5 parece que está mejor en C5 que en B4. Y además planea bloquear en ciertas posiciones con caballo E6. Fabiano Caruana, de una manera profiláctica espectacular, tengo que deciros, realiza una secuencia muy bonita. Que es torre por D8, rey por D8, torre D1 jaque, rey C8 y ahora profilaxis contra caballo E6. Una jugada verdaderamente bonita. Juega alfil A3. Y uno podría pensar, oye Pepe, ¿por qué no puedo jugar caballo E6? Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? A mí es la primera jugada que se me ocurrió. Y bueno, me están atacando aquí. Quito, libero un poquito de presión, luego además cambio. Pero es que, de hecho, Magnus juega caballo E6. La jugada que había que emplear era alfil por F5, que ya parece muy fea. Y entrar en alguna posición de este estilo, que ya empieza a oler un poco raro. Pero caballo E6, Magnus Carlsen omitió una continuación realmente espectacular. Que es caballo por E6. Y ahora, Magnus no comió en E6, porque entonces sí se dio cuenta. Pero, tras F por E6, existe una jugada realmente espectacular. Que es motivo de un ratatata. Que hacía tiempo que no lo hacíamos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la jugada realmente espectacular que hace que las blancas se lleven la partida de una manera instantánea en esta posición? Pues seguro que en casa mucho la habéis visto. ¿Vale? Y esta jugada es preciosa. Es alfil E7. Jugada muy difícil de ver en la partida a priori. Y que, prácticamente seguro que es lo que se le escapó a Magnus Carlsen. Para que veáis que también los mejores jugadores del mundo también cometen errores. Bellísima jugada. Alfil por E7. Zampo y me zampo la torre. Y me quedo tan contento. Y si E por F5 viene torre de 8 mate. Si B6, torre de 8. Como en F8. Y por tanto, ventaja decisiva para las blancas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí Carlsen comen a 3 sabedor de que ahora F por E6 pierde. Y caballo por G7. De nuevo, bueno, aquí peón de menos. Pero Carlsen todavía pone un poco de problemas a Fabiano Caruana. Aquí te están amenazando torre por G7. La amenaza, ¿no? Alfil por G7 también. Porque tras caballo E7. Bueno, alfil por G7 no. Caballo E7. Y luego caballo por G8. No pasa nada. Pero torre por G7 sí que es amenaza. No puedo quitar el caballo H5 por alfil F5. Tengo problemas en la columna G. Pero Fabiano Caruana con un cálculo excepcional juega E6. De nuevo, si alfil por G7, caballo E7. Si F por E6, simplemente caballo por E6. Alfil por F5 no valdría por más de la octava fila. Y por tanto, Magnus tiene que comer en F5. Caballo por F5. Y E por F5, caballo G3. Es verdad que el señor Almendrado ha recuperado el peón. Pero esto es lo que se conoce como una transformación de ventaja. Fijaros ahora que el caballo en E4 va a ser un semidió. Va a ser el Kobe Bryant del ajedrez, ¿no? Va a ser el Allen Iverson del ajedrez. El asesino de la batalla de rap, ¿no? Así que un caballo en E4. El negro tiene tres islas de peones. Las blancas tienen además columnas como son la columna D, la columna F también para penetrar con una torre. Realmente la posición es más fea de lo que parece. ¿Vale? Como digo, material igualado, pero las blancas juegan solas. ¿Vale? Y vais a ver con qué facilidad transforma esto Fabiano Caruana. Por supuesto, todos los finales sin torres están todavía más perdidos, ¿no? Torre F8, torre D3, torre F7. Mete un caballo en H5 y paso la torre por F3. Como digo, tras cambiar torre, simplemente el rey va E4, juego F4, F5, creo uno pasado. Y el 4 contra 3 aquí no me hace ni cosquilla. Es imposible que me crees un peón pasado, ¿verdad? Torre H7, torre 3, torre 7, el Facun. Lanzando al Facun ya Fabiano Caruana. Alfil A3, rey F3, torre 2. Acerco un poco rey y G5. Ya creo un peón pasado. Rey G4. Y empiezo a tirar el caballo, lo vuelvo a traer a la casilla de 4 que está muy bien. Refuerzo con H4. Y este final es completamente desesperanzador para las negras. Fijaros que en el 4 contra 3 no hacéis nada. F5, rey F4. Rey por E2, caballo por E2. Luego voy a recuperar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, rey E6 simplemente. Bueno, aparte que me como el alfil, ¿no? Torre H8 se jugó, caballo por F5, alfil F6 y torre G2. Y Magnus Almendrado Carlsen tuvo que abandonar. Porque a la siguiente te están metiendo G7 y torre G6. Por ejemplo, digamos, si la negra jugara con el segundo gemelo Carlito. G7, torre aquí, torre G6, alfil. Y rey G4 para poder comer en H6. Y si alfil por G7 volver a G6 y ganar la partida. Así que, bueno, ¿quién dice que las berlinesas son aburridas? Seguro que muchos de vosotros lo han pensado alguna vez. Pero creo que las partidas son increíblemente interesantes. Y además nos vamos a tener que acostumbrar. Porque, en mi opinión, vamos a ver alguna berlinesa en el Mundial. A mí los finales me parecen realmente interesantes. Y espero que hayáis disfrutado la partida. Fabiano Caruana, como digo, ha plantado siempre mucha cara a Carlsen. Y realmente hemos vivido batallas súper interesantes. Y el duelo está más igualado que nunca. ¿Qué creéis? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ganar Magnus Carlsen? ¿Va a ganar Fabiano Caruana? ¿Lo vais a seguir en Che24? Quien me diga que no, le arranco la oreja. Le arranco la oreja a Don Bocado. Y, por último, para irnos. Vamos a poner aquí un pequeño problemilla de estos, ¿no? De pensamiento, ¿no? Para que pensemos con nuestras cholas, con nuestras cabezas. Que las tenemos llenas de serrín. Yo el primero, ¿no? Bueno, chavales. Imaginaros que en la garrafa cabe un litro de agua, ¿vale? Imaginaros que en la garrafa A cabe un litro de agua. ¿Cuánto cabe en la garrafa B? ¿Vale? Y os voy a dar tres opciones. ¿Un litro, medio litro o más de un litro? ¿Vale? En la garrafa A cabe un litro. En la garrafa B, ¿cuánto cabe? O medio litro, o un litro, o más de un litro. ¿Vale? Bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Y vamos a estar subiendo vídeos prácticamente cada día porque queremos que haya mucha acción antes del mundial para que lleguéis con mucho gusanillo de ajedrez. Yo en un rato me pongo a grabar un vídeo sobre otro capítulo del libro de Doretsky para que entrenéis un poquito duro, ¿vale? Bueno, espero que estéis genial. Me he pasado de pesado, ¿verdad? Al final. Así que nada, corto y cambio. Ya sabéis, viva la lechuga, el whisky, incluso el tomate cherry. Hasta luego.